Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Libra de mi alma, de mi dulce corazón Bueno, pues estás tratando de conseguir un terreno, una casa O adquirir un bien inmueble, que eso me encanta O cambiarte a tu coche, ¿no? Libra las batallas, deja de estar diciendo Me lo merezco, no me lo merezco Claro que te lo mereces, tú te lo mereces todo Así es que busque ese equilibrio Ya deje ese carro del año de la cacala, ¿verdad? Y aprovecha que vienen oportunidades de créditos Créditos financieros, es el momento de librar eso Y tener lo que tú te mereces Libra Elige lo que quieres ver Canal Puebla